En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior Luego salgo a ganarme la vida temprano haga frío o calor Porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la pari Como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar También los llevamos a cartonear, si no con quién los vamos a dejar Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir Revolviendo basura, juntando lo que este sistema lejos para mí Y a los que manejan el país, a esa gente les quiero decir Les propongo que se cambien de lado un momento Y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero Qué paradoja que teniendo motivo de sobra para ir a robar Al delito yo le esquivo inventando trabajo En donde no hay encima de rebote Soy la alternativa ecológica Reciclando lo que todos tiran Los desechos de la sociedad Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más Con sus autos se llevan el mundo por delante Hablando por celular Y que teniendo asegurado el orden y no para de robar A esos señores les quiero quitar Qué es lo que está pasando por acá Porque en la calle yo me recibí En el arte de sobrevivir Revolviendo basura, juntando lo que este sistema lejos para mí Y a lo que manejan el país, a esa gente les quiero decir Les propongo que se cambien de lado un momento Y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero Mi vida de cartonero Mi vida de cartonero Mi vida de cartonero Mi vida de cartonero